Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 43. Cómo Cortés mandó hacer dos bergantines de mucho sostén y veleros para andar en la laguna, y cómo el gran Montezuma dijo a Cortés que le diese licencia para ir a hacer su oración a sus templos, y lo que Cortés le dijo, y cómo le dio la licencia y otras cosas más que adelante diré. Pues como hubo llegado todo el aparejo para hacer los bergantines, y luego Cortés se lo fue a hacer saber al gran Montezuma, que quería hacer dos navíos chicos para andarse holgando a la laguna, que mandase a sus carpinteros que fuesen a cortar la madera, y que irían con nuestros maestros de hacer navíos, que se decían Martín López y un Andrés Núñez, y como la madera de roble estaba obra de cuatro leguas de allí, de presto fue traída y dado el gálibo de ella. Y como había muchos carpinteros de los indios, fueron de presto hechos y calafateados y breados, y puestos sus jarcias y velas a su tamaño y medida, y una tolda cada uno, y salieron tan buenos y veleros como si estuvieran un mes en tomar los gálibos. Porque Martín López era muy extremado maestro, y este fue el que hizo los trece bergantines para ayudar a ganar México, como adelante diré, y fue un buen soldado para la guerra. Dejemos aparte esto, y diré como Montezuma dijo a Cortés que quería salir e ir a sus templos, hacer sacrificios y cumplir sus devociones. Para lo que a sus dioses era obligado, como para que conozcan sus capitanes y principales, especial ciertos sobrinos suyos, que cada día le vienen a decir que le quieren soltar y darnos guerra, y que él les da por respuesta que él se huelga de estar con nosotros, porque crean que es como se lo ha dicho, y que así se lo ha demandado su dios Huichilobos, como ya otra vez se los ha hecho creer. Y cuanto a la licencia que le demandaba, Cortés le dijo que mirase que no hiciese cosa con que perdiese la vida, y que para ver si había algún descomedimiento, o mandaba a sus capitanes o papas que le soltasen, o nos diesen guerra, que para aquel efecto enviaba capitanes y soldados para que luego le matasen as tocadas en sintiendo alguna novedad de su persona, y que vaya mucho en buena hora y que no sacrificase ninguna persona que era gran pecado contra nuestro Dios verdadero, que es el que le hemos predicado, y que allí estaban nuestros altares y la imagen de Nuestra Señora ante quien podría hacer oración. Y Montezuma dijo que no sacrificaría ánima ninguna, y fue en sus ricas andas muy acompañado de grandes caciques, con gran pompa como solía, y llevaba adelante sus insignias que era como vara o bastón, que era la señal que iba allí su persona real, como hacen los visorreyes de esta Nueva España. Y con él iban para guardarle cuatro de nuestros capitanes, que se decían Juan Velázquez de León y Pedro de Alvarado y Alonso de Ávila y Francisco de Lugo, con 150 soldados, y también iba con nosotros el padre de la Merced para retraerle el sacrificio si le hiciese de hombres. Y yendo como íbamos al Cú del Huichilobos, ya que llegábamos cerca del maldito templo, mandó que le sacasen de las andas, y fue arrimado a hombros de sus sobrinos y de otros caciques hasta que llegó al templo. Ya he dicho otras veces que por las calles por donde iba su persona, todos los principales habían de llevar los ojos puestos en el suelo y no le miraban a la cara. Y llegado a las gradas, de lo alto del adoratorio, estaban muchos papas aguardándole para ayudarle a subir de los brazos y ya le tenían sacrificado de la noche antes cuatro indios. Y por más que nuestro capitán le decía y se lo retraía el fraile de la Merced, no aprovechaba cosa ninguna, sino que había de matar hombres y muchachos para hacer su sacrificio. Y no podíamos en aquella sazón hacer otra cosa sino disimular con él, porque estaba muy revuelto México y otras grandes ciudades con los sobrinos de Montezuma, como adelante diré. Y después que hubo hecho sus sacrificios porque no tardó mucho en hacerlos, nos volvimos con él a nuestros aposentos y estaba muy alegre y a los soldados que con él fuimos luego nos hizo Merced de joyas de oro. Dejémoslo aquí y diré lo que más pasó. Fin del capítulo 43.